Ahí la vamos a ver a Karina Silva primero. Miren lo que es esa malla negra. Aparte yo siempre digo, estas mallas son elegantes porque destilizan la figura, ¿entendés? Además de todo eso, Nati también se aporta un poquito de color. Siempre tiene que haber un poquitito de color para esto... para esta temporada porque obviamente resalta el bronceado y ese color del verano que todo el mundo quiere lograr. Eso qué lindo que es, eso es como en cruz, y ahora viene Fabi Mareco. Fabi Mareco que tiene como una bikini medio malla. Es como doble, sí. Es doble porque en realidad ese era en el estilo de la bikini de antes que era tipo hasta la cintura. Pero acá está un nido, por eso es una malla y dice que la rayas está re de moda. Mira quién viene ahora. María José Martínez, bienvenida. Ay, qué lindos colores con ese... ¿Qué puede ser? Gloreado. ¿Esto? Es como un gloreado. Sí. Claro, que tiene también como la luchita transparente que se hace rehusar. Yo también tengo... Sí. Es que está re de moda. Tendencia. Ay, Lili y Alba, también la vemos en este momento. Con los tonos verde esperanza. Ya está depilando. Con la palmera, las hojas. ¿Te acuerdas que vos habías dicho que ahora se vienen mucho los estampados? Dijiste, Leto. Estampados. Es que primavera, verano, vienen los estampados, los colores, la vida. Ahora va a venir, después de Fali Villalba, Nati Segovia. Mira, Nati dice, Dios mío, Nati, me encanta, está totalmente marcada. Leti, tenemos que comenzar. Espectacular. Ella ya está preparada para el... Mira, mira lo que es. Para el verano. Viste los detalles de la sandía. La sandía, sí, bien veraniego y bien refrescante, me gusta eso, para las fotos. Totalmente. Y bueno, ahí también tiene otra vez esos saquitos de gasa transparentes que se usan mucho en las playas, en las piscinas, cuando vos te vas de repente a las playas paradisiacas, eso se usa mucho para estar en la playa. Exacto, ahora la vemos a Evelyn Baruja, amarillo ya, con las palmeritas o qué, son palmeritas parece, sí, palmeras la que tiene, diseño de palmeras, me gusta eso. Lo importante ahí son los colores, el juego del colo con el amarillo y el verde, es que mucha vida, bien fuerte, colores vivos, espectacular y ella siempre tiene esas actitudes al desfilar, viste que es muy simpiresca, como que tiene una energía fabulosa. Se viene otra malla, Leti, con Adelaida Cubilla, atende, y esta es una malla casi interesa, parecido a un bodisco. Me gusta esto, ¿sabes para qué, Nati? Para la noche, tipo tarde, noche, tener una pool party y... ¡Ah, muy, qué bien, mamu, que bueno, lo voy a lanzar! ¡Ay, qué gusto! Pool party, espectacular, espectacular, me encanta, pero viste que atrás tiene la espalda abierta con el detalle cruzado, te das cuenta. ¡Qué lindo! Estos bikinis son de Paraguay Bikini, recordá que ya, bueno, puedes solicitar el tuyo también, las chicas son de la agencia MGM, ¿y quiénes lo peinaron? La vemos de vuelta, Karina. Paraguayala, que obviamente él los maquilló y la peinó a todos, espectacular, ya saben que pueden encontrar en las perlas 4403. Y mirá, acá se viene otra vez, como vos dijiste, Karina, así más, pero ahora con el blanco. Dije que este blanco ya tiene como un vestidito encima. Sí. ¿Te das cuenta? Es como para aquellas personas que de repente se van a la playa, pero o están como, voy a decir, en una fiesta, en una pool party o en un sunset, entonces vos, perfecto, te quedás con eso, nomás con esa ropita. Esto me encanta. Claro, ya no venís vestida, ya no tenés que cambiar la ropa. Espectacular. Y adiviná quién cierra. ¡Mirá quién cierra! ¡Mirá quién cierra! ¡El poder del billete! ¡Christian Scott! ¡Nuestro brazo 4! Obviamente los hombres también tienen que tener su tendencia para este verano. Espectacular, me encanta. Ahí está, obviamente nunca va a faltar nuestro guardián del billete. Este es el ejemplo del cuerpo que tienen que tener, chicos, así que... ¡No sea mala, Leti! No sé si van a llegar para diciembre o enero con ese cuerpo, pero bueno, a ponerse las pilas y a comer y a... Bueno, cerramos. Sí, la pasada completa, para que vean todos los trajes de baño, obviamente de Paraguay bikini, alucinante. Esto es lo que se viene en primavera-verano, las tendencias, para que ustedes sepan, no solamente están de moda las bikinis, sino también las bikinis que son de cintura alta, también las mallas, las mallas están muy de moda. Me gusta la malla, sí. Espectacular y para mí es sumamente elegante. Y miren los colores, siempre un poco dando vida, el blanco que siempre está. Espectacular. Los estampados y las arrayas. ¿Te das cuenta que predomina el estampado y el arraya? Esto es lo que se viene con todo en esta temporada primavera-verano. El estampado y también esos colores que hacen que tu piel resalte por sobre todo. Las mallas, como te había dicho, una tarde-noche para un brindis, qué lindo. Y nuestro modelo. Bueno, Paraguay bikini, estos son los bikinis de Paraguay bikini, lo que viste en pasarela y también agradecemos a las chicas que son de la agencia MGM. Facilísimo. Si ustedes vienen acá a bikinis que ya les gusta, vayan por Paraguay bikini y cómprense una porque ya llegó el calorcito. Obvio, claro. Si saben dónde se pueden maquillar y peinar divinamente, con Marcos Ayala, ya está todo. Y obviamente, todas estas bellas modelos son de la agencia MGM. ¡Betty! ¡Ahí está el dron! ¿Te das cuenta? ¡Sí! Porque estamos con todo en la primavera. Yo no puedo creer esto, estamos completitos. Bueno, agradecemos también a Marcos Ayala, femenino y masculino. ¿Sabes dónde vas a ir? A las perlas, 4403 casi choferes en Recoleta. Por supuesto, 0982-69-6758 para contactos. Vamos a saludar al dron. Chicas, saluden al dron que está detrás de ustedes. A ver, detrás. ¡Ahí está! Estamos en la terraza del Hotel Guaraní con una piletita ahí para este verano. Gracias a Mil Ciades, Mareco, por estar con nosotros y por el apoyo siempre. Gracias, Mil Ciades. ¡Qué gusto! Bueno, espectacular. ¡Qué mucho que estamos pasando divino, divirtiéndonos! ¡Me encanta! ¡Gracias!